Después de un filo estirado a lo largo de veinte años Pa' conocer bien el paño se casó con el pelado Fue el soltero más mentao de que se tenga memoria Hasta el puente de la noria lo corrieron los cuñados Allí se vio corralado y no tuvo escapatoria Entró el civil bien erguido con un bufoso en la espalda Y con la gorda esmeralda llorando atrapó tentivo El señor fue confundido por tal acontecimiento Quiso hacer un cumplimiento, le dio la mano al pelado Y le dijo emocionado que acompañen sentimientos El pelado piel a la barra y pa' que nadie lo sobre Aunque no tenía un cobre quiso mandarse su parra Sacó la uva de la parra, mandó preparar las copas Y con el pibe garlopa y el chiquito picaluga Se puso a pisar la uva en el tallo de la ropa Los cuñados medio chivos por el festín fracasado Le hicieron señal pelado que se tomara el olivo Pararon un colectivo que por la puerta pasaba Pero la gorda no entraba y uno que estaba mirando Lo gritó, llévala rodando El camino va empatada Cuando lo recién casado arriba era subido La gorda pegó un chiquito que detuvo al barrio de Armao Las ratas ya bien las trajo hasta el colchón de la cama La gorda fue de un programa como nunca había pensado Le dio un panzazo al penado Y se volvió con su mamá La gorda fue de un programa como nunca había pensado